Hola, quisiera aprovechar la ocasión para presentar la asignatura Productos Financieros del Grado en Contabilidad y Finanzas Semipresencial. En primer lugar, mi nombre es Joaquín López Pascual, seré vuestro profesor, soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Gestión Financiera por la Universidad Complutense, profesor titular de Economía Financiera y Contralía de la Universidad de Juan Carlos de Madrid desde el 2002. He sido profesor en las universidades Complutense, Carlos III, CUNEF, Instituto de Estudios Bursátiles, profesor titular de la Universidad de Extremadura, Senior Visiting Scholar en la Regions University de Londres y Senior Visiting Research en la Dublin Business School. Fui designado por la Secretaría de Ján del Ministerio de Universidades, representante para el 2020 Working Group Digital and Online Learning en Bruselas. He sido Secretario Ján del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y profesor de Finanzas en dicha institución. También he sido consejero del Colegio de Economistas y soy consejero independiente de BFA Bank desde el 2015 y tengo una amplia experiencia en el ámbito de gestión bancaria, fondos de inversión, mercados financieros domésticos e internacionales, así como también en la Dirección Financiera y la Gestión Empresarial. Soy autor de diversos manuales y libros en materia de economía, gestión bancaria y mercados financieros con editoriales de prestigio como McGrann Hill, Prentice Hall, Financial Times, Pearson, Springer, Pirámide Dickinson, entre otras. En mi página web podéis encontrar una información mucho más detallada. Quisiera a continuación exponeros brevemente en qué va a consistir la asignatura. La importancia del sistema bancario como pieza fundamental del entramado económico de un país y, consecuentemente, de su economía, nos lleva a considerar que cuanto mayor sea el volumen de recursos ahorrado y canalizado a la inversión productiva, más eficiente será el sistema financiero y mayor potencial de crecimiento de la economía. En este contexto, los bancos, cuyo negocio debe ajustarse al escenario diseñado tras la crisis financiera del 2007, desempeñan un papel fundamental que analizaremos en esta asignatura. Por su parte, el incremento de la educación y cultura financiera de los inversores demanda una mejor configuración, desarrollo y comercialización de los productos financieros ofertados por las entidades financieras. A lo largo de esta asignatura nos ocuparemos de los principales productos financieros ofertados, desde los clásicos de activo y pasivo, hasta la irrupción de los servicios bancarios apoyados en las nuevas tendencias tecnológicas. Las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, fondos de pensiones, en su amplia tipología, también serán objeto de análisis de esta asignatura. En esta asignatura abordaremos los principales aspectos de la misma, intentando, mediante una combinación armónica de elementos teóricos y prácticos, un análisis del desarrollo de la misma. Por último, he pretendido actualizar y modernizar estos contenidos a la luz de los últimos cambios provocados por la crisis financiera. Su enorme impacto en las economías y en la propia sociedad en general ha traído consigo en estos últimos años una profunda transformación a la que los productos financieros no han sido ajenos y que iremos analizando a lo largo del curso. El libro de la asignatura es Economía y Gestión Bancaria. Estoy convencido que esta asignatura va a resultar de enorme interés para todos vosotros y que os va a permitir adquirir los conocimientos y capacidades necesarios previstos. Finalmente, señalar que en la guía de estudio, incluida en el aula virtual, vais a encontrar toda la información necesaria para su seguimiento, así como las instrucciones específicas para su desarrollo, la planificación temporal y los sitios fundamentales, con todo el desglose de actividades que deberéis llevar a cabo. También se incluyen en todas las actividades los criterios de evaluación para su corrección. Es conveniente que leáis la guía de estudio antes de comenzar a preparar la asignatura. Igualmente os sugiero que reviséis el bloque de correo, con el objeto de comprobar si ya dispones de alguna documentación o alguna comunicación mía. Recordad que debéis utilizar siempre el correo electrónico del aula virtual. Además, es importante estar pendiente a lo largo de todo el curso de todos los mensajes de apoyo y ayuda que os iré enviando a través del foro de novedades. No quisiera terminar esta breve presentación sin ponerme a disposición de todos vosotros y animaros en el inicio del curso de esta interesante asignatura. Muchas gracias y mucha suerte.